me dejé agarrar el trasero por 100 dólares, sí, parte 4, story time, entonces nada, yo le dije a ella que sí, que está bien, entonces ella me agarró la nalga, una risa, me agarró la nalga así, me la agarró la do así, y ya, eso fue todo, y agarró, y me puso aquí en el leggings los 100 dólares, y me abrazó, ese tipo estaba sumamente borracha, y la amiga ríéndose a dos manos, entonces la amiga me dice, oye, también, I wanna try to, entonces yo le dije a ella, no, mi amor, la amiga tuya me pagó, yo no voy a que tú me vengas a agarrar, entonces ella me dijo, pues yo te voy a dar 100 dólares también, esa gente andaban botando el dinero ahí, el del muchacho del baño, el varón, pero él era gay, yo no sé todas las cosas que él hizo, pero yo sé que él salió esa noche con mil dólares, él salió con mil dólares de ese baño, más que yo se llevó, entonces la otra amiga, yo le dije que está bien, me dio mis 100 dólares, oye señores, yo me fui como con 600 dólares esa noche, de propina, por ella me llevé 200, ¡Vamos!